Ojito, este jugador quiere renovar con el Deportivo Cali, se aplaza la fecha 6 del Deportivo Cali Este fue el mensaje de despedido de una de las jugadoras campeonas del Deportivo Cali femenino Hola, quienes hablo, Juan Camilo para las Deportivo Cali News y bienvenidos a un nuevo video Bueno, empezando con noticias, dice así La fecha 7, táctica de desplay entre Nacional y Deportivo Cali se aplazará Como se venía diciendo, pues el Atlético Nacional mandó formalmente al Deportivo Cali Y el presidente respondió porque tienen que querer adelantar el partido para jugarlo en Nacional Como la vez que hizo Nacional con América, que a partir del partido tuvieron plaza llena y tuvieron mucha plata Pero el Cali y el presidente dijo, no, vamos a jugar y, por ende, el partido de la fecha 7 queda pospuesto Para el 9 de octubre, todavía no está la hora, pero el 9 de octubre se jugará Nacional Cali por la fecha 7 Y, además, el próximo partido que se alineó el Deportivo Cali es nada más y nada menos que el local Ante Deportivo, Pasto... Bueno, gente, el jugador declaró que quiere renovar es Jonathan Marulanda Como saben, Jonathan Marulanda este 31 de diciembre se le acaba el contrato y él quiere renovar Ha tenido dos ofertas del exterior y una del fútbol profesional colombiano Pero él ha dicho que no, que quiere ir en el Cali y quiere renovar No sabemos 16 meses o un año, pero ya veremos Si el Deportivo Cali y Jonathan Marulanda llegan a un acuerdo para su feliz renovación Esperemos a ver qué pasa ¿Te gusta esa renovación? Te lo leo en los comentarios Y, pues, bueno, ya para cerrar Mano Pavi, goleadora y jugadora ejemplar de la final de vuelta ante Independiente Tanta fe con que sus dos goles les dio el campeonato Al cuadro azucarero se despidió así y este fue un mensaje que dejó para su planchada del Deportivo Cali Es decir, querida familia del Deportivo Cali Desde mi debut en el 2020 siempre lo di todo por sus colores Y después de dos trofeos, muchos goles y lindos recuerdos Me despido con el corazón lleno de gratitud Y con la responsabilidad de seguir dejando el nombre de nuestro club en lo más alto Quiero agradecer a todos mis compañeras A todos los cuerpos técnicos en los que estuve Los directivos de todos los que pasaron por el Deportivo Cali Por el amor y las lindas memorias que quedarían estampadas en mi corazón Eso no es una despedida Es una estafa donde siempre te llevará en mi corazón Deportivo Cali Así Fue la despedida de Mano Pavi Y desde acá le damos Gracias Pavi por el té Te mereces lo mejor Y todo indica que Mano Pavi se irá a jugar al fútbol inglés Nada más y nada menos que al West Ham United Esperemos que le vaya bien Y que deje el nombre no solo del Deportivo Cali Sino del fútbol colombiano en lo más alto Pues bueno gente con esta noticia llegamos al final Por el día de hoy no olviden de darle like, comentarios, suscribiros Seguirme en todas mis redes sociales Que todos los tienes sacados en la parte de la descripción de este video No olviden de como siempre Campanita para que yo se notifica Es que ese es su nombre o no Como el que suena ahora mismo ¿Quieres hacerlo? Juan Camilo Para las Deportivo Cali Yo me despido Por el día de hoy nos encontramos en un próximo video Adiós